En el bank CO2, ¿quiénes pueden participar? Pueden participar personas o empresas. ¿Y qué deben hacer? Primero cerciorarse si usted es una persona o una empresa. El solo hecho de ser persona puede uno acudir a compensar. Lo que pasa es que como personas contaminamos más. Todos los días generamos impactos en el ambiente. El solo hecho de tomar transporte público o cargar un celular, con eso se impacta el ambiente. Sí, todos contaminamos. Por eso las personas que contaminan deberían unirse a esta causa para contribuir a construir un ambiente sostenible. ¿Y si yo, por ejemplo, conozco a una persona en la calle y la convenzo, qué debe hacer? Mire, la CAR tiene unos formularios que le ayudan a uno a calcular la huella de carbono y a compensar. ¿Y las empresas? Las empresas generan un impacto mayor porque no solo contaminan como consecuencia del trabajo que realizan, sino también contaminan con la utilización, por ejemplo, de computadores, de maquinaria, de las zonas de trabajo en general. Uy, y por ejemplo, las empresas pueden ir voluntariamente, ¿cierto? Hacer eso. Claro, en este momento existe una mayor conciencia por parte de las empresas, pero lo que nosotros les decimos es que pueden acudir a la CAR, que allá los asesoran para que puedan medir la huella de carbono y de paso efectuar la compensación de acuerdo a las condiciones exigidas. A propósito de compensación, ¿dónde está mi alimento compensatorio? Ah, faltaba pues... Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina